Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa, este día en negocios de éxito y entrevista. Tenemos una empresa muy peculiar que de hecho solamente acá en Chalatenango está y es la única empresa en este rubro gastronómico. Y tenemos acá a la propietaria, Roxy Zelaya. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por estar acompañándonos. Tenemos acá entonces, nos va a explicar también cómo ha sido todo esta idea de negocio, cómo se generó, cómo se promueve, qué es lo que elaboran, cuáles son los productos que tienen, que son muy ricos, por cierto, ya los vamos ahí a conocer. Estamos viendo ahí en pantalla, vamos a ver un poco más sobre la preparación, también los servicios, las coberturas. Y vamos a conocer un poco más también para que aquellos emprendedores en otros rubros que también deseen comenzar, vamos a tomar también, o los que ya emprenden también para poder tomar nota de algunos consejos y conocer sobre cómo ha sido toda la trayectoria del emprendimiento. Así es que damos paso para que comience a comentarnos cuál ha sido todo este proceso de la empresa y comencemos pues quizás con el nombre. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y como ya mencionaba, pues, nosotros somos Chalate Soul y pues ofrecemos pan baguette y tenemos ocho especialidades, ¿verdad? Que lo acompañan, como son pollo en la plancha, pollo crispy, jamón, pepperoni. También tenemos el vegetariano, está el de carne a la plancha, el bacaloja y también tenemos el de atún. Todos, ¿verdad? Acompañados con vegetales frescos, vegetales que, pues, son recomendados, ¿verdad? Para nuestra dieta y realmente, pues, son muy saludables. Están acompañados también de lechuga y sus aderezos, para quienes lo prefieran y si no, pues, también. Y cada quien, pues, elige qué vegetales, ¿verdad? Ponerles o qué aderezos le gustan acompañarles. Bueno, y escuchamos ahí, entonces, tenemos a Chalate Soul. Déjenme comentarles que parte también de lo que menciona, de la gran variedad que se tiene, que puedo pedirlo al gusto, de hecho, y son muy saludables, complementan ya sea una cena, un almuerzo, inclusive, depende también del estilo que tiene alguien. Puede complementarlo como un refrigerio, puede complementarlo inclusive para el desayuno, se lo llevan hasta la puerta de su casa, de hecho. Y, aparte, quizás hay que conocer un poco más, ¿es posible hacer por cantidades, pedidos, digamos que si alguien lo quiere para alguna fiesta en particular? ¿Es posible hacer pedidos en cantidades un poco mayores? Sí, es posible, de hecho, pues, ya hay algunas instituciones, ¿verdad?, que piden para sus reuniones, también hemos llevado a celebraciones de cumpleaños, y sí, podemos ofrecer, ¿verdad?, ese servicio en cantidades grandes. ¿Siempre se considera el pedido, me imagino yo que hay un tiempo estipulado, en cuanto a los horarios? Sí, para pedidos grandes, pues, es recomendable que se haga con uno o dos días de anticipación, ya para, digamos, para, como usted mencionaba, para cualquier hora, pues, son ricos, son buenos, ¿verdad?, comerlos, ya sea desayuno, almuerzo, incluso un refrigerio. Y, pues, para la cena, pues, lo más recomendable es una media hora de anticipación, ¿verdad?, para, para poderle servir con prontitud. Bueno, ahí tenemos entonces los horarios y los días de la semana. Estamos de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Bueno, entonces, ahí tenemos también, en cuanto a los horarios, y la cobertura es en la cabecera de Chalatenango. Sí, en la cabecera. Alrededor también, ¿verdad?, solo que ya se genera un costo adicional. Bueno, ahí está. También veo yo en algunas publicaciones que se dan acompañamientos. Ahí podríamos escoger si los queremos, si queremos algo extra, o cómo hacer también dentro del pedido. Sí, tenemos lo que son diferentes combos, ¿verdad?, y próximamente, pues, vamos a estar ofreciendo variedad en los combos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, refrescos naturales, acompañados de una fruta, o también, para los que prefieren la soda, ¿verdad?, tenemos soda, acompañado de platanitos también, que son un poco picosos, pero también a la gente les encanta, ¿verdad? Así veo yo que el chalateco consume un poquito de picante, le gusta darle aquel toquecito. Y lo importante aquí es que cada uno de los subs que se preparan, de hecho, sí, lo que mencionaba de los vegetales muy frescos, que es parte también de la calidad, tienen ustedes seleccionados los proveedores para poder identificar quién realmente les responde con sus pedidos, porque, de hecho, uno como consumidor dice, se siente aquella lechuga crujiente, los vegetales, es increíble, yo me sorprendo porque al momento del día, normalmente a mediodía, que suelo pedir, la temperatura ya está un poco, el clima ya está un poco caliente, decimos, pero llega aquello, pero súper fresco. Sí, realmente, los productos, los vegetales, sí, procuro, ¿verdad?, procuramos comprarlos siempre en el mercado. Y ya lo que son los aderezos, pues, tenemos otro supermercado en el que los podemos comprar, pero los vegetales sí son del día, procuramos, ¿verdad?, y que sean frescos, siempre del mercado. Ahí se genera, entonces, lo que llamamos el comercio local, las alianzas estratégicas, porque ustedes también apoyan, entonces, a otros emprendedores con la parte de la economía de los vegetales. Igual, el pollo, el pollo procuramos que sea, como le dicen de acá, de nacional, ¿verdad?, que no sea de un pollo que a veces sale como aguado, sino que es un pollo fresco, que es de acá de la zona. Siempre he comprado, ¿verdad?, del mercado. Bueno, y ese entonces ya es un punto más, un punto a favor como para poder apoyar también estos tipos de emprendimiento, ya que van generando esta economía, pues, de desarrollo. Dentro de toda la gama y la variedad de productos que se tienen, de todos los sob, ya mencionábamos los grandes, llamémosle así, variedades, estilos y tipos, también hay diferentes formas de preparación, lo que mencionaba, y en cuanto al pan, que ustedes lo preparan, lo compran también ya elaborado, tienen los proveedores. Sí, con el pan actualmente lo compramos. También hay un tipo de pan que nosotros lo elaboramos, pero a veces el tiempo no permite para que no funcione, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, pero sí, pues, ya hemos elaborado y la gente, pues, ha tenido bastante aceptación con este tipo de pan. Bueno, está bien, entonces, ir acá, como dicen, a la mejora continua y cada vez ir preparando algo, pues, al gusto del cliente. ¿Cómo nace toda esta idea de negocio? ¿Cómo ha llegado hasta este punto de crecimiento? Fíjense que, bueno, a raíz siempre, ¿verdad?, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, pues, mi hermana y yo tenemos un CDI, un Centro de Desarrollo Infantil, pero por esta crisis nos hemos visto obligadas a cerrar, ¿verdad?, porque aún no hemos tenido como el permiso para volver a abrir, y abrir, pues, es como, digamos, en un lapso corto de tiempo vamos a tener que volver a cerrar, ¿verdad? Entonces, nace, pues, de esto, de poder hacer algo más, ¿verdad?, de poder aportar algo más a nuestro departamento. También ya usted mencionaba al inicio, yo pensé en algo que no ofreciera a nadie aquí en Chalate, ¿verdad? Uno, porque, por también respetar lo que ya tienen los demás, ¿verdad?, y por ofrecer algo nuevo también. Mi hermana y mi cuñado, pues, vienen de visita de San Salvador acá a Chalate, y, pues, él decía, hagamos ahora, sub, decía, y vamos a comprar todos los materiales, y los hacíamos aquí en la casa, y, pues, nos quedaban bien ricos, y yo dije, ¿por qué no ofrecer algo diferente, verdad? Y, de hecho, les quedó... La idea. Sí, les quedó muy bien, y qué bonito el hecho de que se menciona el respetar las ideas de negocios, pues, también de los demás, y yo siento que esa es la base más fundamental, que todo el que tiene una idea y que la quiere echar a andar, se mentalice en que debe de ser un negocio, pues, complementario, una idea totalmente nueva, innovadora, porque la idea es que todos crezcamos, no es solamente obstaculizar al otro. Interesante conocer cómo nace y cómo es que se están proyectando. En un futuro puede que las cosas cambien, pero, ¿cómo se proyectan a nivel del producto que se tiene ahorita, de los sub, a largo plazo, mediano plazo? Ajá. De hecho, pues, ya en un futuro a corto plazo, vamos a estar inaugurando nuestra casa matriz, podríamos decir, acá en Chalatenango, vamos a contar con un local, para que la gente, pues, si quiere salir, ¿verdad?, y buscar algo rico, pues, que nos pueda visitar. Ya dentro de unos días, pues, vamos a estar informando, ¿verdad?, nuestro proyecto pasa a otra etapa, ¿verdad?, vamos a tener un local en el que la gente pueda visitarnos y saborear. Bueno, entonces, ahí vamos a estar pendientes para poder llegar y conocer, también invitados todos para que conozcan de cerca la preparación y lo tengan ahí, ya no solamente a la puerta de la casa, sino que ya convivir, ya ir con la familia, un momento de relax, un momento bien oportuno, como para poder también degustar. En una palabra, ¿cómo se podrá definir el emprendimiento o la actividad económica? Pues, quizás con una palabra, no sé, se me viene saludable, ¿verdad?, porque nuestro emprendimiento, pues, busca la manera de llegar a las personas de una manera saludable. Y comprobado, desde el momento en que hace usted la solicitud y el pedido y hasta que el estomaguito lo siente súper rico, queda pero uno encantado, satisfecho y sin ninguna culpa. Así es que sí, de hecho, así es. Algo más dentro de todos estos episodios, ya conocimos de la historia, ya propiamente como los sub, todo el emprendimiento, todos los productos. ¿Cuál ha sido aquel momento más gratificante, aquel momento en el que dicen ustedes, ¿eso nos ha motivado a continuar o por eso seguimos hasta la etapa, pues, ya de aperturar inclusive la casa matriz? Pues, el momento quizás más grato es la satisfacción también del cliente, ¿verdad? Es que uno, pues, despacha el producto y, qué sé yo, a los 20 minutos cuando el cliente ya ha disfrutado, pues, le manda un mensajito y le dice a uno que está muy rico, muy sabroso, que son recomendados. Entonces, creo que ese es el momento más gratificante de uno. Sí, porque de hecho, uno puede inclusive llevarlo, como mencionábamos, yo lo puedo llevar, lo puedo pedirme, lo puedo llevar para mi trabajo, se conserva tan bien y tan rico porque, como mencionaba, los vegetales son frescos, los productos son de primera calidad y, sobre todo, acá lo importante también es que usted como consumidor final lo puede degustar y, además de apoyar a un emprendimiento, está apoyando muchísimo más. Por eso es la importancia de conocer a través de estas entrevistas cuál es el proceso de cada uno de los negocios. Aparte de todo ese proceso de momentos gratificantes, me imagino yo que también ha existido momentos en los cuales dicen de esto hay que aprender para poderlo mejorar. ¿Cuál ha sido esa etapa? Sí, siempre, pues a veces las cosas no le salen a uno como las desea, ¿verdad? Y quizás, por poner ejemplos, es el tiempo a veces, ¿verdad? Cuando, digamos, se juntan los pedidos y quizás todos los quieren para la misma hora, entonces, ahí uno quisiera tener más tiempo para poder salir exactamente con el tiempo, ¿verdad? Con el pedido para cada persona. Pero, pues, se va aprendiendo, como menciona, ¿verdad? A los procesos de producción para que sean más ágiles. Exactamente, sí, porque de hecho, la mayoría tiene un horario estipulado, algunas empresas o instituciones, por ejemplo, a la hora del almuerzo, para tal hora, y yo creo que soy una de las personas que por diferentes motivos a veces, no, miro para tal hora, o más tarde, o un poco más temprano, pero no soy la única, sino que hay muchísimas más. Entonces, por eso es importante que uno también como cliente sea un cliente muy sensato y yo sé a veces uno se le prende, como decimos, la chispa, o de repente el estómago dice, ya quiero comer y lo quiero para una hora antes, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener también y recordar que cada emprendimiento lleva un proceso de preparación, también de envíos, de pedidos. Entonces, hay que preguntar, mire, ¿en cuánto tiempo puede estar? O, ¿en cuánto tiempo me lo pueden llevar? O, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Y así se va haciendo un canal de comunicación un poco más asertivo, y eso es también una base muy fundamental para poderlo conocer. Aparte de lo que mencionaba acá, la propietaria, que parte de su tiempo libre también lo gestiona, bueno, tenía una actividad económica, luego pasamos a otra actividad económica, pero en cuanto al tiempo libre, ¿en qué lo dedican o cómo lo hacen para poder, inclusive, a veces digo yo, el tiempo libre es fundamental como para, cuando yo digo, el tener amor propio y dedicarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Tanto como puede ser propietarios, como equipo de trabajo, que cada uno respete también su propio tiempo y su propio espacio. ¿Cómo hacen ustedes para combinar todo esto? Pues, es la ventaja también, ¿verdad?, de ser nuestro propio jefe, podríamos decir, ¿verdad? Porque el tiempo, pues, como ya decía usted, es parte de tener ese amor a uno mismo, ¿verdad? Entonces, sí, pues, procuramos darnos nuestros espacios, ¿verdad? Salir, salir a pasear, disfrutar con la familia, con los amigos, de vez en cuando, ¿verdad?, y dejar a un lado, pues, el trabajo, podríamos decir, ¿verdad? Pero sí, siempre hay un espacio para hacer lo que a uno le gusta, leer, salir a conocer lugares. Siempre es importante dejar un espacio. Así es. Sí, porque de esa manera se asegura el crecimiento, la relajación, porque para todo, todo tiene su tiempo y su etapa. Dentro de lo que hemos mencionado, ¿algún consejo para los que ya emprenden o aquellos que tienen una idea y quieren implementarla? Quizá, ¿verdad?, como el requisito indispensable para montar o tener un negocio es la paciencia, ¿verdad? No todos los días son iguales y por un día que nos vaya, no tan bien, podríamos decir, nos vamos a decepcionar o a desilusionar, ¿verdad?, con nuestro emprendimiento o nuestro negocio, sino que, pues, ver que así se mueven los negocios, pues, y tener paciencia, ¿verdad?, y tener fe que las cosas van a salir siempre bien. Bueno, gran consejo, porque sí es cierto. Muchas veces nosotros comenzamos con una alta expectativa, muy probablemente ahora esté hecho, pues, un resultado, un éxito mejor de lo que nosotros esperábamos, pero probablemente un día no sea tan esperado, y por eso es importante y vital, y vital, como mencionaba, tener paciencia. ¿Algo más que podamos agregar a la entrevista? Pues, los invito, ¿verdad?, a que puedan saborear nuestros productos, nuestros servicios, que no se van a arrepentir, porque, como ya mencionamos acá, son, nosotros, pues, trabajamos con productos de calidad, con vegetales frescos, el servicio, pues, hasta el momento no hemos tenido un reclamo, ¿verdad?, por mal servicio, sino que, pues, gracias a Dios, todo ha sido, todo ha sido éxito. Así que lo invito, ¿verdad?, a que puedan llamar o escribirnos para pedir su, su, su. Y, bueno, y de hecho, perdón que interrumpí, ahí estamos viendo uno que ya hasta se me antojó, que lo estamos viendo ahí, como decimos, en vivo y a todo color, el que está ahí es, es de cuál especialidad? Es de jamón. Es de jamón. Es de jamón. Uno puede pedir, hay días específicos en los que se, hay, por ejemplo, el del día, o cualquier día yo puedo pedir, cualquier tipo. Sí, cualquier día usted puede pedir el que, el que más le guste, ¿verdad?, porque la gente, eh, los prueba, digamos, todos, pero siempre va a tener uno que es preferido, ¿verdad?, entonces, se quedan con ese y es el que piden siempre. Hay como el, el favorito, y ustedes me imagino que ya tienen como identificado a qué cliente le gusta, qué cosas, qué ingredientes. Así es. Ya solo nos dicen como siempre me lo hace, entonces uno ya sabe cómo le gusta a la gente, ¿verdad?, cómo lo prefiere. Interesante. Hay uno que no le gusta la cebolla, pues ya sabemos que no le gusta la cebolla y no se le pone. Imagínense la especialización que tienen como para que usted solamente les escribe y les diga el de siempre. Ajá, sí. O sea, realmente dice muchísimo del control de calidad que tiene, que tiene, eh, Chalate Sub. Y para podernos comunicar a dónde escribimos, cómo los encontramos. Eh, nuestros números de teléfono, pues, aparecen en nuestra página en Facebook que se llama Chalate Sub. Y, pues, nuestros números son el 7225-4859 y el 7013-6010. Ahí pueden escribirnos, ¿verdad?, o llamarnos también. Bueno, ahí aparecen, eh, en pantalla. Los vamos a dejar también acá en la descripción del video y los vamos a compartir para que todos tengan el acceso y puedan comunicarse. Lo importante es que ustedes le den like a la página de Chalate Sub, escriban, se informen de cuáles son aquellas especialidades que se tienen y lo más importante, por favor, siempre lo decimos, compartan esos videos para que más personas, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, conozcan los emprendimientos que hay en nuestro, pues, departamento. Aparte de mencionar que usted puede a nivel internacional, si quiere sorprender a alguien, agradar a alguien, enviar un regalo tan delicioso, usted les escribió a ellos y le dice, mire, yo quiero regalarle a alguien, o inclusive a nivel departamental o de la ciudad, sorprender a alguien con este delicioso aperitivo, o ya sea desayuno, almuerzo, refrigerio, cena, como usted lo desee, ¿verdad? Así es. Bueno, así es que agradezco. Ahora lo pueden solicitar y cae bien. Bueno, ahí está entonces la invitación para cualquier hora del día, quien desee, solamente se comunica y ahí está la solicitud y el pedido y llega a donde usted quiera y que muy pronto, pues, se contará ya con una casa matriz donde usted pueda físicamente llegar y poderlo degustar, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces agradecemos muchísimo el espacio por esta, esta, este conversatorio, esta entrevista para conocer un poco más sobre los emprendimientos. Muchas gracias por la oportunidad también. Muchas gracias, entonces, no olviden, por favor, echar la TESU en las redes y los números de contacto para que ustedes puedan informarse sobre los exquisitos que ellos tienen disponibles para cualquier hora del día y que usted pueda solicitarlos con anticipación, no lo olvide y puede inclusive hasta hacer regalos. Así es que comparte el video, no olvide por favor suscribirse al canal y desde luego activar la campana para que le lleguen las notificaciones de manera inmediata sobre cada uno de nuestros videos y segmentos. Así es que nos vemos en la próxima entrevista y saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!